Tomás por los palos en la delantera, lo sigue General Coloso, este toma el primer lugar y se aventaja unos cuatro cuerpos. Segundo Che Tomás, el tercero para levanta Piqué, pasa el segundo y va pasando al tercero y Rumpidor girando la curva de los mil metros. En el cuarto lugar por fuera negro Piqué, el quinto quedó Che Tomás, el señor Mario pasa al quinto, sexto Che Tomás, séptimo, al cerrar en el último Golden Spirit. Pasaron los ochocientos, General Coloso tres cuerpos, segundo levanta Piqué, tercero y Rumpidor, cuarto negro Piqué, quinto señor Mario girando la curva final. En el sexto lugar para Che Tomás pasa al sexto por fuera al cerrar penúltimo Che Tomás, último. Al entrar a tierra derecha, Golden Spirit, General Coloso en el primer lugar, y Rumpidor pasa al segundo, tercero, negro Piqué, cuarto se ubica al cerrar, quinto levanta Piqué, pasa a los trescientos, en el sexto Che Tomás, séptimo señor Mario, enfrenta a los últimos doscientos, General Coloso sigue en la delantera, segundo y Rumpidor, tercero al cerrar, este trata de pasar al segundo lugar, cuarto, negro Piqué, cien metros finales, General Coloso sigue en la delantera, segundo y Rumpidor a pescueso, General Coloso se defiende con medio pescueso, con cabeza, General Coloso sigue defendiéndose, igualó Rumpidor, sacó ventaja si gana y Rumpidor, segundo, General Coloso, tercero al cerrar, cuarto, negro Piqué, el quinto Che Tomás, sexto señor Mario, séptimo levanta Piqué, en el último, Golden Spirit.